Es una dinámica que venimos haciendo año tras año a partir de que comenzó la pandemia. Bueno, lógicamente se tuvo que suspender, pero la realidad es que hoy nos orgullece a todos, como empresa, como marca, tener este público. Y como decías vos recién, los proveedores nuestros, que también están convocados y son parte de este evento. Y especialmente al cliente, el tesoro más preciado nuestro, que es nuestro cliente quien nos trajo hasta este lugar. Así que el agradecimiento es para ellos. ¿Qué les deja a ustedes esta jornada? Nos deja un montón de cosas, Iván. Nos deja aprendizaje, nos deja conocimiento, nos deja una relación tanto con el cliente como con los proveedores, con la gente que nos facilitó el campo y también especialmente el equipo de trabajo que tengo. Que realmente sin ellos yo no lograría todo esto. Por la mañana tuvimos charlas técnicas de todos los proveedores nuestros, incluso de la misma marca de New Holland. Por la tarde se hacen dinámicas de cosecha, cosecha de maíz con dos cosechadoras. Y por la tarde, bueno, también se van a hacer dinámicas de siembra. Tenemos en estática un pulverizador. Y bueno, después del lanzamiento nuevo de un producto nuevo que es el T5, 100 y 110. Son productos que se acaban de lanzar en Agroactiva y ya lo podés ver acá en esta dinámica. En productos mecánicos, por ejemplo, maízco, que es nuestro proveedor en cabezales. Indecar es un nuevo desafío que estamos tomando en la venta de sembradoras para la zona. Comofra, que son complementos también a la cosecha. También hicimos una alianza comercial con Ecofertil. No es tanto del rubro nuestro de los fierros, pero tiene que ver el acercamiento y la vinculación con el cliente en darle una facilidad de tener también una opción más en lo que es insumos de fertilizantes y demás productos. Para nosotros siempre como terminal realmente estar en el campo, en el lugar donde pasan las cosas, donde está el productor, donde nace todo esto, es muy bueno. Y siempre tener ese feedback con el cliente para nosotros es súper importante. Estamos muy contentos por eso de acompañar y muy contentos por la iniciativa de Catpro. La idea era mostrar un poco todo lo que es producción local de nuestra fábrica de Córdoba. Hay tractores desde 40 a 50 caballos hasta tractores de 275 caballos. Yo yendo de la línea TT, T5, que es un nuevo modelo que presentamos en Agroactiva este año. Y toda la línea de tractores T7, que va de 190 caballos a 240. Todo eso producción local. Por otro lado, la línea de cosechadoras CR, que también es de producción local. Es una línea de cosechadoras que tuvo una aceptación muy grande, muy buena. Realmente en el campo tiene una performance muy buena. Y después también el pulverizador, el SP3000, que también es producción local. Y lo hicimos en lanzamiento en Agroactiva este año. Poder estar cerca desde la compañía y poder acompañar a la gente de Catpro en esta muestra dinámica que está haciendo con la marca New Holland. Y sobre todo también desde la financiera, entendiendo que el cliente hoy por hoy está en búsqueda de soluciones ágiles y sobre todo de un financiamiento acorde a lo que está necesitando. Es un mercado que siempre está buscando la mejor herramienta para poder acceder a su producto. De toda versatilidad, siempre el productor agropecuario estuvo a la vanguardia de la tecnología. Nosotros como marca también ofrecemos eso de estar en punta de lo que tiene que ver sobre todo en la facilidad de la financiación. Y desde ese punto de vista es que CNH Capital junto con New Holland ofrecen una herramienta propia que le permite al productor acceder de muy simple manera a su vehículo cero kilómetro.